Bien, en consecuencia, en razón de los votos expresados por el tribunal, el mismo por unanimidad resuelve hacer lugar a la prisión, ordenar la prisión preventiva del señor Marco Federico Graín y disponer su inmediata detención y alojamiento en el complejo penitenciario local. Quedan notificados. Señor oficial, por favor, puede proceder a la prisión del señor Graín. Ya se van a cruzar los oficios correspondientes. Por concluida la audiencia. Gracias.